Y llega el tiempo de la chamarrita, la chamarrita que Linares investigó con Fernando de Asunzao, con Aníbal Zampallo. Me dijo la chamarrita que la llevara hasta el bajo, le dije a la chamarrita que te lleve quien te trajo. Son muchas las lavanderas que vienen del albardón, si escuchan la chamarrita dejan la ropa en jabón. Eso recopiló Linares, pero ¿qué hizo Víctor Velázquez? Conversó con el pueblo, con los paisanos, se miró a los ojos con los hermanos de patria y de cielo. Y entonces cantó desde Abra del Chajá, con el llanto inicial, en Villaguay, en cada rincón de la Argentina o del río de la Plata. La chamarrita entrerriana tiene sabor a guitarras, a cardenales, chiviros, bracites, fuego y calandria. Lucero de mis mañanas, calandria de sol y arroyo, nido de jilguero nuevo, canto triste de chingolo. Trotecito de misaino, cielo azul del pago mío, corral de sueños y estrellas, miel en tu nombre, entre ríos. En las costas entrerrianas, el arroyo se perfuma, con un cantar de galandrias y los rayos de la luna. El sarandilo acaricia y el seido le da su flor, y yo le canto esta copla, llena de luz y de amor. Ranchito de barro y baja, junto al río Gualeguá, sentinela a la barranca, con brazo peña en Dubái. Chamarrita de la costa, dulce como el camachuy, tristona como el silbido, ¿qué tal la tarde el Crespi? Saliendo de Altamirano, con rumbo pa' Villaguay, cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay. Cuando suena una guitarra en el abra del Chacán, se encienden los corazones en un canto de amistad. Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción, para cantar con el alma al calor de tu fogón. Chamarrita de la costa, dulce como el camachuy, tristona como el silbido, ¿qué tal la tarde el Crespi? Tristona como el silbido, ¿qué tal la tarde el Crespi? Tristona como el silbido, ¿qué tal la tarde el Crespi?